Federico Otra vez tú, Francisco, aquí Mire, vamos a hablar, cálmese un poco Sí, ¿de qué tú quieres que hablemos? Usted sabe, su hija y yo Vamos a ser novios ¿Qué qué? Sí ¿Qué es lo que tú me estás diciendo, muchacho? Mire, yo sé que usted no quiere que yo esté con su hija Pero usted tiene que aceptarlo, porque ella no es de usted nada más ¿Cómo que yo tengo que aceptarlo? Tú no sabes lo que yo te dije a ti antes de ayer Que no te quería ver ni siquiera pasar por el frente de mi casa Sí, pero tarde o temprano, ella se va a casar Te tiene que aceptarlo Ah, ella se va a casar y yo tengo que aceptarlo Mira, yo te dije a ti, hace día Que mi hija no es para ti La estoy conservando, porque mi hija está estudiando Tiene que hacer su profesión ¿No es usted que sabe? Ah, no soy yo que sé ¿Y dónde está ella? ¿Quién es que sabe? No, yo te la voy a buscar ahora mismo ¿Quién está ahí? Sí, ella está aquí adentro Fabiana Federico, seje tranquilo y suelte ese palo Ah, que suelte el palo Mira Federico, por favor Yo voy a ser el novio de su hija Vete a medir aquí, que me va a hacer fracasar No, no hay que fracasar Venga, suelte ese palo Federico, vuelve de nuevo Te dije que no vuelva más por aquí Fabiana José Francisco, ¿qué haces aquí? Y esa pregunta, yo vine a verte Sí, pero tú sabes que no puede venir a verme aquí a mi casa ¿Y si mi padre llega? No te preocupes, él no está cerca de aquí Tú sabes que él siempre viene aquí a la casa a esta hora Mira, tranquila, yo estaba hablando con él ahora mismo ¿Que estaba hablando con él? Ay, Dios mío ¿Y qué te dijo? Yo me paré a hablar con él de hombre a hombre Para que me entienda Que yo a ti te quiero, en verdad Sí, pero ¿qué te dijo? Bueno, él dice lo mismo de siempre Es que no quiere que esté contigo Porque él te está preparando a ti Para tú tener una mejor vida Una mejor profesión Pero eso no tiene que ver con nada de eso Tú sabes que yo te amo mucho Y él no quiere entender nada de eso Bueno, al final La cosa se pusieron Un poquito intensa ¿Intensa? Sí, agarró un palo Y me lo quería pegar ¿Que agarró un palo? ¿Y no te hizo nada? No, él no me hizo nada Yo estoy bien ya Pero Él no quiere ceder No quiere aceptar Que tú y yo somos novios Sí, pero tú sabes Que hay que darle más tiempo Porque tú muy bien sabes Cómo es mi padre Mira Lo que acaba de pasar ¿Y si él te hubiese dado con ese palo? Él no me va a dar nunca Porque él sabe cómo hacer las cosas Y hacer eso es solamente para asustarme Entonces yo voy a pasar la vida entera A escondida Claro que no Pero todo es a su momento Pero que Yo no entiendo ¿Por qué no quiere que estemos juntos? Tú sabes que mi padre quiere que yo termine la universidad Que me prepare Para después Tenernos relación Pero en algún momento yo te he desenfocado No Entonces tú tienes que decirle eso Al contrario Yo te he ayudado en cosas que a mí se me hacen fáciles Y es bien para ti Claro Tú tienes que decirle todas esas cosas Y yo te voy a ayudar en más lo que pueda Pero él no quiere ser de él Él no escucha a nadie Así mismo Y es verdad Ya yo quiero que nuestra relación Este formal Porque ya yo no quiero seguir viéndome a escondida contigo Yo tampoco Pero tarde o temprano Él va a tener que aceptar ¿Sabes por qué? Porque él se dará cuenta Que yo te quiero en verdad Claro Y voy a hacer lo posible para que esta relación Esté bien Así será Yo Yo no sé ni cómo hablar con mi padre sobre eso Y yo Y yo sé que cuando él llegue Él me va a decir eso Y te voy a decir algo Es imposible hablar con él Porque de que Me ve a mí Y se altera Y no quiere escucharme Yo le dije Vamos a llevar las cosas bien Y le dije Que tenemos algo en común Usted y yo Y Eso fue en vano No sirvió de nada Me imagino Me imagino Pero Ya vete Que ya él está a llegar Ay no puedo durar dos minutos más Ay Dios Es que me daría miedo Que él llegue Y te encuentre aquí Las cosas se pondrían peor Si Tienes razón Más si me ve contigo Claro Pero nada mi amor Voy a tratar de De verte más lo posible Cuando él no esté aquí ¿Oíste? Si pues está bien Pues nos vemos mi amor Pues está bien Cuídate por ahí Igual Mami ¿Qué tú haces ahí? Hola Aquí vine a ver Este solar Hay que buscar a alguien Para que lo limpie Pero tú debiste De haberme dicho Porque Cuando tú vienes Para el solar Así Yo hubiese mandado A alguien Para que Limpiara eso Ahí Pues yo tenía Muchos días Que no venía Por aquí Por esta zona Pero quise venir Porque Quería entrar a tu casa A preguntarte A ver si Francisco Visita a mi hija Cuando ella está allá No, no Francisco Yo nunca vi Tienes muchachos Por allá Me alegro Porque mira Tú sabes Cuáles son los planes Que yo tengo Con mi hija Y yo quisiera Que Con la ayuda De Dios Mi hija Se forme Y después Que se haga Profesional Entonces Ella Tome la decisión De De tener amor Con alguien Y hasta casarse Si es posible Pero yo quisiera Que ella Se case Con alguien De su entorno O sea De su nivel Porque a este muchacho Yo no le veo Ningún principio Tú me entiendes Yo no le veo Ningún principio A este joven Para estar enamorado De una muchacha Como la hija mía No, mi hijo Eso no No lo piense así ¿Sabes tú una cosa? Que él es un joven Y él no es mala gente Porque yo hace mucho Que conozco su familia Su descendencia Su mamá Su papá Entonces Como ellos son joven Son dos jóvenes Estudiando Queremos lo mejor Para nuestros hijos Siempre ha sido así Mi nieta Se ha aguantado mucho Y se va a esperar Ellos lo que hay que Tú tienes que aceptar No es que yo Te estoy obligando a eso Pero Por lo menos Tiene que aceptar A que él visite la casa Que él vaya donde ella Oye Mira una cosa Que te voy a decir Después que los hijos Tan grandes Ellos deciden Y si son dos jóvenes Se pueden poner de acuerdo Y estudiar Y prepararse Sí, sí mami Pero mira Yo te voy a decir A ti la verdad Yo a Francisco No lo quiero cerca De mi hija Lamentablemente Ese no es el tipo De ella Ese no es su sai No me interesa Que Francisco Visite mi hija Ni en la calle Ni en ningún lado Porque ese tipo Es un poco atrevido Es un poco atrevido Inclusive ya estoy haciendo Lo transmiten Para cuando Ella termine la escuela Que se vaya a estudiar A Estados Unidos A la universidad Ah pero Yo le te voy a decir Pero también a él ¿De qué hagamos nosotros Ponernos en contra aquí? Mayormente tú Te das algo Te pedimos Ellos dos Son jóvenes Ellos son unos jóvenes Que se están preparando No mi hijo Es mejor entrar a la realidad Sentarse a hablar Con los padres de él Y nosotros Tú Y su madre Tu esposa Se juntan Hablan Tienen un diálogo Ellos donde quiera que estén Se van a juntar No no mami Es que te lo digo yo Te lo digo No mami Mira por último Yo te voy a decir a ti La verdad Si ese muchacho Vuelve por allá Cuando viene a ver Va a haber problemas Así es que yo No lo quiero por allá Ya yo hablé con mi hija Y no quiero ese muchacho Por allá Vamos para allá Para tu casa Voy a llamar El muchacho Que limpia y sola Si el padre Me aceptara La cosa fuera más fácil Pero habla con él Y dile que tú la quieres mucho En serio Hablar Hablar Tú no lo conoces a él Si tú lo conocieras Tú nada de eso Me dijeras a mí Estoy cansado de hablar con él Incluso Tuve un enfrentamiento Esta mañana con él Y fue de lo peor Pero entonces Dile a ella Que hablen juntos Los dos Y que lo Hagan entrar en razón Porque imagínate Eso es otra cosa Que ella le tiene mucho miedo A su padre No quiere hablar con él Porque él No sé Tiene un temperamento fuerte Y no quiere ceder No escucha a nadie Él solo quiere que su hija Tenga un buen novio Cuando él no sabe Que yo la quiero mucho Y yo doy todo por ella Pero que tú eres un buen muchacho Tú también estás estudiando Y él tiene que entender eso Mira Te voy a decir algo Y te voy a decir Cómo fue que ella y yo no conocimos En primer lugar Fue A la universidad Estábamos en el mismo curso Ella me ayudó a hacer una clase Yo lo ayudé a ella Y ahí como que hubo una conexión Pero yo tengo muchos planes también De futuro Y ahí como en dos meses Ya fuimos como conociéndonos más Y ahí no hicimos novio Pero yo no sabía Cómo era su padre Un día fui Hacer una clase a su casa Y entonces el padre pensaba Que yo iba a enamorarla Cuando era lo contrario Era hacer clases solamente Y yo nunca le falté respeto Entonces él me dijo Que saliré de la casa Que mi hija No puede tener novio Y yo le expliqué Nosotros solo vinimos A hacer clases La hija le dijo Y no quiso escucharme Pero que si ella te quiere Lo que tiene que hacer es Hablar con él Exacto Ella ha hablado muchas veces Pero ella nunca la escucha Y no queremos mucho los dos Y ella dice Que quiere estar conmigo Y hasta el momento Vamos a estar Viéndonos a escondida Eso está mal Ustedes no tienen Por qué verse escondida Tienen que hablar con él Y decirle que entre en razón Porque dime tú Ella no va a ser para él Y tú también Estás estudiando Él no te conoce Que se dé la oportunidad De conocerte Ahora te voy a hacer una pregunta ¿Cómo son los padres De tu pareja? Bueno Los padres de mi pareja Son bastante bien En verdad Me quieren mucho Y tú sabes Que mi madre También lo quiere mucho A él Felicidades por ti Felicidades por ti El que tiene La mala suerte Soy yo No le Caigo bien a él Simplemente Y ya Porque yo soy una persona Que me gusta trabajar Me gusta estudiar Y todas esas cosas Pero si tú quieres Yo hablo con él No, no, no No te metas En esos problemas Que no quiero que la cosa Se ponga peor Bueno Bueno Me tengo que Solamente que ella Decirte eso Y desahogarme Bueno Está bien Trata de hablar con él Y no se vean escondidas Que eso no está bien Bueno Yo voy a hacer lo posible Está bien Bye Bye Ay amiga Déjame decirte algo Me está pasando Algo muy mal Y quiero contarte Cuéntame amiga Porque tú sabes Que estoy aquí Para eso Para escucharte Claro Y yo quiero Que tú me des Un consejo Claro Tú sabes Que yo Tengo una relación Sí Entiendo Con el muchacho ese Que tu padre No quiere Ni verlo cerca Sí Ya yo no sé Ni qué hacer Amiga Yo me topé con él Que él fue a mi casa En la mañana Y me dijo Que mi padre Le había sacado un bate ¿Tanto así? Sí Que estaban hablando Y le sacó un bate Yo no sé Por qué Que él no quiere Que yo tenga un novio Si eso no interrumpe Que yo esté estudiando Ni nada de eso Eso es incómodo Cuando uno tiene Un padre así Porque ellos no quieren Ni que uno salga Que uno tenga Amistades Nada Así mismo Incluso amiga Que él hasta Me ha apoyado mucho Con mis tareas Los trudios Yo estaba haciendo Una clase Y fue el que me La hizo completa Porque yo no sabía nada Yo no lo conozco Muy bien Pero por las veces Que lo he visto Y las veces Que tú me has hablado De él Se ve que Es un buen muchacho Yo no sé Por qué tu padre Tiene eso Con él Aunque mi papá También era así Que no quería Mi amor Que yo me juntara Con nadie Que yo hiciera nada Que yo hablara Con alguien Si yo me ponía A hablar con alguien En la galería Me decía Que lo que tanto hablan Se va para adentro Para la casa Y mira Yo me crié Yo ahora Yo ahora que estoy Veniendo a hacer Hacer como quien dice Mucho coro Con la gente Hablar Y eso Pero yo antes Ni hablaba Así mismo amiga Incluso mi padre No deja que yo Salga a ningún lado De la universidad A la casa Él no quiere Ni que yo vaya Al colmado Porque dice Que me puede pasar algo Amiga ¿Y tú crees Que yo no me he dado cuenta? Porque cuando yo voy allá Yo veo como que él quiere Como que yo me vaya O que no quiere Que tú salgas conmigo Y él sabe Yo me encuentro yo Que no soy una mala influencia Para ti Claro Porque Yo no sé Que lo que él piensa Él cree que tú Me estás llevando información De algún novio O de algo Él cree que Me van a robar Pues está bien amiga Yo me voy Y seguimos hablando luego Porque Me estaban llamando De la casa Y tú sabes No me gusta que Se preocupen por mí Bueno amiga Pues está bien Gracias por escucharme Siempre Dios mío ¿Qué será ahora Lo que pasa con este vehículo? Yo que tengo una reunión Y tenía que estar puntual Ahí Ahora este vehículo No quiere nada Por nada Quiere prender Dale mija Dios mío ¿Qué voy a hacer ahora? Será llamar un taxi Porque Me está corriendo Lo tarde Señor ¿Cómo está? Otra vez usted Francisco Digo por aquí Disculpe Me sé que usted No quiere verme Pero Desde lejos Vi que Está dañado Sí claro Está dañado Pero dime tú ¿En qué me puede ayudar? Mire Le diré algo Con todo el respeto Que usted se merece Usted está un poco confundido Conmigo Y no es lo que parece Mire Hace dos años Yo hice un curso Incluso hasta Me dieron una beca Hice un curso De mecánica Y también De electricidad Y yo lo puedo ayudar A usted A resolver el problema ¿Tú crees que me puede ayudar? Claro Yo le aseguro Que yo sé De cualquier problema Que tenga ese carro Solamente Su hija Que prenda el carro O sea Que le dé el switch A ver Que el problema Que tiene Dígale Tenía que pasarme Esto a mi Dale Mi hija Ya Dale ahí Ya sé Lo que tiene ¿Me puede ayudar con eso? Sí Velo aquí El problema Lo sabía Abre el switch Solamente Ábrelo Vengo aquí Ya Esto siempre se afloja Y el carro nunca va a prender ¡Préndelo ahora! Ya ¡Apágalo! ¿Cuándo te debo? No Yo quiero Otra cosa Eh Fabiana ¿Puedes salir un momento? No Hola Francisco Hola Yo no quiero Su dinero Ni nada por el estilo Yo lo que quiero Que usted y yo Nos llevemos bien Yo quiero mucho A su hija Y siempre Trataré de Darle lo mejor Para ella Incluso Estudiamos juntos Y siempre Nos ayudamos Mutuamente En las clases Y a mi Me gustaría Que usted me aceptara Ese novio De su hija Mira Francisco Eh Tú sabes No sé si te han dicho Cuáles son mis principios Con relación A la formación De mi hija Y yo lo que quiero Es que mi hija Por lo menos Salga de mi casa Profesional Pero es al contrario Yo nunca La he atrasado En algo a ella Yo mejor la ayudo Ella le puede decir Que sacó Cien en el examen Exacto En un examen Precisamente En unas clases Que él me ayudó a hacer Que yo no sabía Cómo hacerlo Pero es que tú No me has informado De eso mi hija Yo de verdad No te conocía En esa parte Porque Yo te veía a ti A la calle Siempre Pensé que tú No estabas estudiando No sabía nada Pero veo que Al arreglar mi vehículo Veo que sí Que sabe algo Estaba equivocado Con relación A tu personalidad Y ¿Qué te puedo decir? Nada Yo sé que mi hija En algún momento Tomará su decisión De De tener amores Con alguien Y Al parecer Aunque ella no me ha comunicado Nada Parece que quiere algo contigo Pero sí Yo quisiera poner Mis condiciones Sí Lo que sea No importa Lo importante Es que Todos nos llevemos bien Y que usted me acepte Ese novio de su hija Bueno Francisco Todo el mundo inicia Tiene Su inicio Para yo llegar A la posición Que tengo Tuve que iniciar Y yo veo Que por lo menos Tú sabes Mecánico Además de tus estudios Quiero que continúes estudiando Sí Claro Yo jamás Lo dejaría Y Voy a hablar Con un amigo Que tengo Fuera de la ciudad Que tiene Un repuesto Para que En tus horas Libre De clase Pues tú vayas Y trabaje con él ahí ¿En serio Usted haría eso por mí? Sí Porque No quisiera Que mi hija Que llegue a casarse Con alguien Que no sepa de nada Y ve que tú sabes algo Pero no lo ha puesto en práctica No Yo también hice un curso De plomería Y tú también Sé de todo eso Ok Muy bien Pues esas son las condiciones No quiero verlo a ustedes Que se vean en la calle Sino que vayan a mi casa Está bien Solamente en mi casa Porque no quisiera escuchar Y otra cosa es Como te decía Que tus horas libres De clase Pues vaya al taller De mi amigo A trabajar Y nada Te pido disculpas Porque No puede hacer juicio De la persona Sin conocerlo Y de verdad Que no conocía Esta parte De ti No hay problema Lo que me interesa Es que usted me acepte Siempre Está bien Muchísimas gracias Francisco Y ya tú sabes Puedo hoy mismo Visitarlas Sí, sí Puedo ir por allá ¿Y cómo es el horario? Bueno Con relación a la hora Bueno De las diez y media De la noche Nadie puede pasar En mi casa Bueno Está bien ¿Te parece bien ahí? Sí, sí No hay ningún problema Bueno Bueno Pues nos vemos ahorita En la noche Ah pues está bien Adiós mi amor Y muchas gracias Se lo agradezco mucho Me voy Que tengo una reunión Juzgar a las personas Sin conocerlas Es un gran error Que cometemos nosotros Los seres humanos Recuerda Que cada quien Es diferente Y tiene su distinta Forma de ser No olvides De que este video Lo hicimos Para concientizar Y que Dios Te bendiga Hoy Mañana Y siempre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!